Shabbat Shalom Este es Rafael Shabbat Shalom Vamos a hablar de la paracha esta semana de Barim Vamos a ir al capítulo 1 versículo 7 Shabbat Shalom, todavía hay gente que no se ha conectado Acabo de hacer el video Pero estoy rápido hoy Se me hizo un poquito tarde, todavía faltan Unas cuantas Dos horas para Shabbat, pero Vamos a hacer el video Shabbat Shalom, gracias a todos los que nos están viendo Por favor, Shalom Ángel Que siempre nos ve Ana, Shalom, por favor compartan el video Den en compartir el video Shalom a Salvador Shalom Ángel Brother De Puerto Rico Que mucho más hace falta mi isla La playa Marugachén, estamos aquí Nos vamos a ir La paracha esta semana Paracha de Barim Empezando el libro de Deuteronomio Mucha empieza al pueblo Con una amonestación Vamos a ver como esa amonestación Nos Nos Cae a nosotros También nos aplica a nosotros Shabbat Shalom A Bersubá De México Shabbat Shalom Vamos a ir Vamos a ir al capítulo 1 De la paracha esta semana Al capítulo Al versículo 27 Vamos a ver que dice El versículo 27 Me voy a ir por aquí Uh So, como dije Esta paracha Shalom a mi hermano A Shalom A Shalom Por favor compartan el video Shalom A Marcela Ok So, esta Shabbat Esta paracha esta Shabbat Es una amonestación De mucha raveno Y sabemos que el domingo Es el día Un día de luto Para nuestro pueblo Que ha pasado Muchas catástrofes Muchas desgracias A nuestro pueblo Esta paracha cayó Amonestándonos De cómo hacer lo correcto Para que no pasen desgracias En nuestra vida So, ahora vamos a ir A Debarim Deuteronomio Capítulo 1 Versículo 27 Y como Esta paracha Va a sonar fuerte Pero a veces Hay que ser realista De lo que pasa Y lo que tenemos que hacer Para ver mejoría En nuestra vida Sobre el capítulo 1 Versículo 27 Dice Dice Calumniaron Hicieron calumnia A los hijos de Israel Nosotros En sus tiendas Y dijeron ¿Por qué nos aborrece Hashem Y nos sacó De la tierra De Egipto Para entregarnos En manos De la amoreo Para que nos Destruya Después que Hashem Me hizo todos estos milagros Por el pueblo de Israel Nos dio la Torá Nos sacó de Egipto El maná Las nubes de gloria Delío contra todos Nuestros enemigos Le ganamos a Sihón A Oc Los gigantes Más adelante Cuenta la Torá Como es que Moshe le dice al pueblo Que le ganaron A los gigantes Que entregaron A Sihón A Oc Después que Hashem Hace todo esto Mandamiento Por el pueblo De Israel Dice el versículo 27 Y calumniaron Al pueblo Y el pueblo Calumnió a Hashem Porque tenía miedo De que si Hashem Nos libra De todas las Cosas malas Y Hashem Nos ha protegido Hasta ahora El pueblo Tuvo miedo De los gigantes Y nosotros Hacemos lo mismo Calumniamos A Hashem La chonjara Calumniar A Hashem Hablar Quejarnos Contra Hashem Callen calumnias Porque estamos Calumniando a Hashem De que se nos olvida Todo lo que Hashem Hizo con nosotros En el pasado Y en este problema Que tenemos ahora Decimos Hashem No nos puede salvar Y cuando empezamos Con esas dudas De Munah Con tristeza Con depresión Es una calumnia Contra Hashem Porque estamos diciendo Bueno Hashem Si me ha salvado Del pasado Pero contra este gigante No me puede salvar ahora No hay ninguna diferencia Entre la parasha De esta semana Con la amonestación Que Moshe Le está diciendo Al pueblo de Israel Con lo que nosotros Estamos haciendo Ahora mismo Calumniamos a Hashem Dudando de Hashem Que si ok No se pone el pasado Pero estos problemas Que tenemos ahora Son muy gigantes Muy grandes Y no nos podemos vencer No hay ninguna diferencia Sobre el cuidado De juzgar A la generación De la parasha De esta semana Porque nosotros En esta generación Hacemos el mismo error Lo mismo hacemos nosotros Y como calumniamos a Hashem Esto que Hashem Hace tantas cosas Por nosotros Decimos No Hashem no me quiere No me escucha No me contesta Se olvidó de mí Eso es una calumnia Como tú Piensa Vamos a pensar bien Como es que el creador Del universo Primero que te creó Y como es Que Te va a olvidar Si estás vivo Porque Él está pendiente A ti Como vamos a decir Que él no nos quiere Como vamos a decir Que él no nos escucha Como vamos a decir Que él no nos contesta Es lo mismo Es una calumnia Una calumnia Es algo que no es verdad Que tú estás hablando De otra persona Cuando nos quejamos Contra Hashem Estamos calumniando Al creador del universo Que Él no nos escucha Que él no nos hace caso So Vamos a quedarnos callados Vamos a tener Una de Hashem Gracias a todos Los que nos están viendo Gracias Ya mismo Damos saludos Quito los comentarios Veo a la gente Que se está conectando Live Pero quito los comentarios Para después Que termine el video Comento Porque a veces Hay muchos comentarios Fuera lugar Y me desconcentran Seguimos Y el versículo 28 Del capítulo 1 Dice Y a donde Después Vamos a ver el capítulo El versículo 27 Para seguirle corrido Calumniaron En sus tiendas Y dieron ¿Por qué nos aborrece Hashem? Nos sacó de la tierra De Egipto Para entregarnos En manos del amor Para que nos destruya Y el versículo 28 Dice Y a donde Subiremos Nuestros hermanos Han atemorizado Nuestro corazón Diciendo Un pueblo Más grande Y alto Que nosotros Ciudades Grandes Y fortificadas Hasta los cielos Y también Higos de gigantes Son Hay allí Cuenta el episodio De los espías Que calumniaron La tierra Calumniaron Hashem Que te ayude Echar Para adelante Gente Sin mal De ojo Cero envidioso No andes Con estas personas Que te van A quitar El enfoque De la verdadera misión Que tenemos En nuestra vida Y como dice aquí Nuestros hermanos Han atemorizado Nuestro corazón Los espías Dieron un mal Informe de la tierra Y el pueblo de Israel Se desesperó Y cayó en llanto Gratuito Y Hashem dijo Porque han llorado En este día Van a llorar Por todas las generaciones Y eso es lo que vamos Este domingo El 9 de abril Es Por este pecado Por quejarse Por no tener fe en Hashem Comienza a tener fe en Hashem Escúcheme por favor A cada persona Que me está viendo No importa lo que te venga En tu mente No importa los problemas Que tengas Ten fe En Hashem Ten fe En que Él Te va a ayudar No hay un gigante Que Hashem No pueda vencer No hay un problema Grande en tu vida Que Hashem No pueda vencer Ten emuná En Hashem Y el versículo 29 Dice Dice el versículo Versículo 29 Vamos a ver Entonces les dije No se quebranten Ven Saluda Ven Ya te pusiste en la cámara Dile hola Dile hola Se te cayó un diente No Se te está a punto de caer El versículo 29 Dice Entonces les dije No se quebranten Ni tengan miedo De ellos Moshe le dice Al pueblo Moshe nos está diciendo A nosotros ahora No tengan No se quebranten Y no tengan miedo De ellos Y el versículo 30 Nos está diciendo Moshe ahora Con la toracia eterna Nos está diciendo Nosotros El versículo 30 Hashem Su Dios Quien va Delante De ustedes Él librará Guerra Por ustedes Como todo lo que hizo Para ustedes En Egipto Delante De tus ojos Moshe nos está diciendo No tengan miedo No se quebranten No se tiren A la depresión No pierdan La esperanza Igual que Hashem Ha hecho por nosotros Milagro en el pasado Va a ser milagro Por nosotros En el presente Vamos A dejar El miedo Padre Ayúdalos a entender El creado El universo Soberado El universo No hay nada Fuera de él El creador Del oro Y la plata El más fuerte Más fuerte Que la hueste De los cielos Todo Funciona Por su orden No hay nada Que pueda hacerte daño Hashem Tiene control De tu vida Deja El miedo ¿Y qué dice El versículo 30? Hashem Librará Peleará La guerra Por ustedes Hashem Va a pelear La guerra Por nosotros ¿Por qué Tenemos que Tener miedo? ¿Por qué Tenemos que Caer en Desesperación? Depresión Depresión Tristeza Tener Aguanta Sé fuerte Hashem Te va a ayudar Vamos Vamos a ser fuerte Y el versículo 32 Dice Ahora vamos a amonestar Ahora vamos un poquito serio Sin embargo Sin embargo En esto No creyeron En Dios En su Dios O en Hashem Quien va delante de ustedes En el campo Para buscar el lugar Para acampar Con fuego Por la noche Para mostrarles el camino Por el cual Han de viajar Y con una nube El versículo 30 Voy a leer de nuevo No se quebranten Ni tengan miedo De ellos Hashem Su Dios Quien va delante de ustedes Él liberará la guerra Por ustedes Como todo lo que hizo Por ustedes En esto Delante de sus ojos El versículo 31 Dice Y en el desierto El desierto Es comparado al exilio Al exilio Que estamos ahora Fuera de nuestra tierra santa En medio de tantos problemas Y el versículo 30 Dice En el desierto Como han visto En el desierto Como hemos visto Que Él nos ha mantenido En este exilio Te ha cargado Hashem Tu Dios Como carga Un hombre a su hijo Como un hijo Como un padre Ven acá Sara Como yo estoy encargado De mi hija Sara Sara Esther ¿Verdad? Dice Shalom 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 Como yo tengo que estar Encargado de mi hija Así Hashem Tiene que estar encargado Está encargado De nosotros Como un hombre Está encargado De su hijo Por todo el camino Que han andado Hasta que llegaron A este lugar Hashem Nos está diciendo La Torah Y Hashem Nos ha salvado Hashem Nos ha cuidado Pero sin embargo Versículo 32 Dice En esto No creyeron En Hashem Su Dios No creímos En Hashem Tuvimos falta De Munah Perdimos la esperanza Caímos en depresión Caímos en tristeza Nos quejamos Eso no hay ninguna diferencia No nos puede salir Por la boca Atrever a juzgar La degeneración Del desierto Porque nosotros Hacemos lo mismo En esta nación Y el versículo 33 Dice Quien va Delante De ustedes En el camino Por En el camino Para que Esta traducción Que le busca Vamos a traducirlo Mejor en español El que va Delante de ustedes En el camino Que busca Su bien Que busca Donde acampar Que los cuida Que va Un fuego Por la noche Para mostrarles El camino Por el cual Viaja Y una nube Por el día No creímos En Hashem Ese es nuestro problema Y ahí está El problema De nuestras vidas Y nuestra desesperación La tristeza Y la depresión No creemos En Hashem Y puede sonar Este mensaje Como una amonestación Pero eso tiene que ser Una amonestación Porque esta paracha Es una amonestación Y estamos en el tiempo De nuestro luto Cuando se destruyó El templo Eso tiene que ser Amonestación A veces tenemos Que hablar claro Para que despertemos De nuestro letargo De nuestras quejas Y ahora vamos Al versículo 34 Y ahora vamos a ver El problema de las quejas Hashem dice Escuchó Hashem Dice Moshe Hashem escuchó El sonido De sus palabras Y se enfureció Y juró Diciendo Escuchó que Hashem En su palabra Y que en el sonido De nuestras palabras Las quejas Tenemos que dejar De quejarnos Por favor Vamos a dejar De quejarnos Y se enfureció Y se enfureció Dice el versículo 34 Hashem no le gustan Las quejas No nos podemos Quejarse Si te preguntas Por qué Tienes tantas cosas Encima Deja de quejarte Y vas a comenzar A ver Bendición Ahora vamos a brincar Al capítulo 3 Versículo 22 Dice el último versículo De la parasha De esta semana De Debarim De Deuteronomio Capítulo 3 Versículo 22 No le temas No le temas A nadie Porque Hashem Tu Dios Él librará La guerra Por ustedes Qué palabras Tan grandes Qué mensaje Tan fuerte El último versículo De la parasha De esta semana Nos dice Hashem Nos está diciendo Moshe Rabenu Moisés Nos está diciendo No temas No tengan miedo Porque Hashem Su Dios Va delante De ustedes La parasha La Torah Nos está hablando Ahora mismo Nos está diciendo No tengan miedo Porque Hashem Va delante De nosotros Y Él va a pelear La guerra Por nosotros Más claro Que esto La Torah No nos pudo Haber hablado So Que Hashem Nos ayude A dar el miedo La tristeza La depresión La queja Que nos ayuda A tener fe Alegría Y a confiar En Él De que nadie Nos puede hacer daño Hashem Lo controla Todo Un solo Rey Un solo Dios Él es todo No hay nada Fuera de Él Todo lo controla Él So Shabbat Shalom Asako Baruch Gracias a todos Que nos están viendo Por favor Hay 32 personas Viendo live Ahora mismo Deben compartir El video 33 34 personas Live Por favor Compartan el video Y si llegaron tarde Por favor Vean el video Un mensaje bien importante Que Hashem Te está hablando Si a veces te preguntas Ay Hashem No me habla Yo quisiera tener Un contacto directo Con Hashem Yo quisiera Que Hashem Me hablara Escucha este video Escucha lo que yo estoy diciendo De la paracha Esta semana Más claro Hashem No te puede estar hablando Debido a nuestros pecados A que ya estamos en exilio Y llevamos años Haciendo el mal Y nos hemos separado De Hashem Hashem No se puede revelar Completamente Antes sí Pero ahora Se revela A través de alusiones Y te está hablando A través de esta paracha Claro La Torah te está hablando Claro So Asako Baruch Shabbat Shalom Por aquí nos está viendo Ángeles de Puerto Rico A Ana A Salvador A Ana A Bersu A este México A Shalom A mi hermano Nos está viendo A Marcela Nos está viendo A Nishama Nos está viendo A los hijos de Rael Nos está viendo A Loida Nos está viendo A Mercedes A Shalom A Onix A José A ver por aquí Quien más A Dolores Gracias por los buenos mensajes A Mónica A M. Rocío A Nancy Desde Brasil Ojo Caipiriña Shabbat Shalom Todavía estamos A una hora y Diez minutos De empezar El Shabbat Gracias a todos A todos los que nos están Viendo Si Se preguntan A veces Ayer no me habla Ayer no me escucha Yo quiero que Ayer me hable Directo Más claro Ayer no te puede hablar En la parasha De esta semana No se te va a abrir El cielo Y ayer te va a hablar Y no va a haber La mercaba El trono Como la profeta Como la profecía De los profetas No la vas a ver Esto es lo que Ayer se está revelando Ayer se está hablando En esta parasha So Shabbat Shalom A Saku Baruj Por favor Compartan el video Y por aquí Nos está viendo A Jaime Jamie Desde Colombia A Nelia Desde Perú Shabbat Shalom Todo lo bueno Y que Ayer nos come De bendiciones Y nos ayuda A hacer lo correcto Y tenemos pura Felicidad Aca Mensa Desde Venezuela Shabbat Shalom Gracias a todos Que nos están viendo Y por favor Hay un botón En su pantalla Que dice Compartir Bien importante Compartir Este mensaje Porque vivimos En un mundo De desesperación De Galut De exilio Vamos A compartir Este mensaje Shabbat Shalom Shabbat Shalom